Bienvenidos amigos a esta interesante entrevista con William Wood sobre hipnosis y su aplicación al desarrollo del talento humano. William, cuéntanos un poco, esta hipnosis, estos métodos de comunicación y las técnicas hipnóticas pueden ser usadas en las organizaciones? Sí, eso es. De hecho, lo que yo digo es que nosotros como seres humanos no podemos no comunicar. En cada correo electrónico que usamos, en cada, o que mandamos, en cada frase que vamos diciendo, en cada reunión que asistimos, hay comunicación. Entonces, la aplicación de hipnosis es una aplicación bastante amplia, porque nosotros vamos aplicando las ideas de comunicación en muchos contextos. Por ejemplo, necesitas motivar un empleado para lograr un nivel más alto de rendimiento en la compañía. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿siempre tienes éxito con tus palabras o tus palabras a veces no sirven? Si las palabras no sirven, si no funcionan, si no estás logrando tus metas, entonces hay mejor forma de comunicar. Y el lenguaje de excelencia, el lenguaje de influencia, es el lenguaje de hipnosis. Entonces, nosotros podemos enseñar el hipnosis para que sea más eficaz en ayudar a los empleados a rendir en la compañía. Y también, por ejemplo, yo tenía, había una compañía en Estados Unidos que tenía un grupo de empleados que no estaban, no estaban bien unidos. Había como una disensión entre ellos. Entonces, la compañía me invitó y utilicé las ideas de hipnosis, de comunicación, para crear unos sentimientos de unidad y amistad entre el grupo de trabajadores. Y después, todo el conflicto que había existido ya desapareció. Hay una forma de influenciar a las personas en nuestro alrededor. Hay una forma de comunicar con mayor eficacia. Y el modelo más eficaz de comunicación que exista es el modelo de la hipnosis. Y esto es lo que Ricardo y yo queremos enseñarlo para que tú puedes aplicarlo. No, no para como llevar el reloj y hacer algún tipo de técnica antigua, pero para que utilices las técnicas más modernas de comunicación, las técnicas de hipnosis. Excelente. Eso quiere decir que también no solamente puedo aplicarlo en la relación jefe-empleado, puedo aplicarlo en la mejora del clima laboral y puedo aplicarlo, o sea, tiene múltiples aplicaciones la hipnosis. Múltiples aplicaciones. También me imagino que muchas personas que van viendo el video, que piensan, bueno, yo tengo muchas presentaciones que hago. Tal vez tú tienes una presentación que tienes que dar en la próxima semana. Si tus presentaciones no tienen el efecto, si son de menor eficacia, hay un modelo para aprender a manejar el idioma y el lenguaje con más influencia. Puedes llegar a hacer presentaciones con más poder. Y otra vez, el hipnosis tiene ideas importantes de comunicación grupal. Entonces, podemos hacer aprender a mejorar las presentaciones que damos. De hecho, en Estados Unidos, la mayoría de los políticos más poderosos entrenan en técnicas de hipnosis. ¿Por qué? Porque estas técnicas son las técnicas de influencia y les ayudan a comunicar en sus discursos y sus presentaciones con mayor potencia. Y habría que hacer, consideras tú, una distinción entre la hipnosis tradicional y la hipnosis del modelo Milton? Claro. O sea, la forma en que nosotros vamos enseñando el hipnosis es una forma muy moderna y es una forma que enfatiza más el uso del cuerpo. ¿Cómo utilizamos el cuerpo para comunicar? Y vamos utilizando el cuerpo de la manera más eficaz o de una manera menos eficaz. Porque en realidad, los mensajes no verbales que damos a nuestros clientes, a nuestros empleados, a un grupo que nos escucha mientras que hacemos una presentación, influye en las decisiones. También hablamos mucho de cómo utilizar el tono de voz. Podemos utilizar el tono de voz para levantar el ánimo de las personas. Podemos utilizar el tono de voz para influenciar. Podemos utilizar el tono de voz para crear emociones adentro de las personas. Y también nosotros hablamos del uso del lenguaje. Y este lenguaje no es un tipo de lenguaje, tú vas a ser, tú vas a tener mucho sueño, mucho sueño, Ricardo. Esto no tiene nada que ver. Es como cuestión muy antecuada y tal vez tiene su función en el casino o en la televisión, pero en realidad no tiene ninguna aplicación en cuanto a los negocios. En los negocios necesitamos lenguaje que parece normal, pero también tiene un nivel de influencia más alto. Y la forma de utilizar el hipnosis de manera Milton, de la manera de PNL y hipnosis, tiene que ver mucho con cómo podemos aumentar la influencia y la eficacia en hablar. Excelente, William. No quisiera terminar el programa sin tocar brevemente de repente el tema de hipnosis y liderazgo. Cómo podemos, a través del hipnosis y la PNL, mejorar el liderazgo. Seguramente eso es un tema que les interesa mucho a nuestros amigos. Eso es. Y me interesa también mucho a mí. El liderazgo es la influencia. Podemos influenciar desde un punto de poder posicional, pero más importante que el poder posicional es la habilidad de influenciar. Y cómo nosotros nos manejamos en nuestras comunicaciones interpersonales influye nuestra habilidad de influenciar. Entonces, si quieres mejorar tu influencia en el mundo, si quieres tener más influencia con otras personas, hay que aprender cómo manejar la comunicación no verbal, tonal y el lenguaje. Y en sí, el hipnosis tiene ideas que de verdad aplican al liderazgo. Excelente. William, nuevamente, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Y te invitamos a una siguiente oportunidad para que nos acompañes. Supuestamente, ha sido un gusto. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias, amigos. Hasta el siguiente programa. Gracias.